Lo más sintético posible para nuestros oyentes nos ayude a todos a entender qué es esto que se termina o que se empieza a acordar ayer mismo. Sí, perfecto. Mirá, hay que entender lo siguiente. Cuando hablamos de dos años y medio, estamos hablando del periodo durante el cual ocurren dos cosas a la vez. Ocurren los desembolsos y antes ocurren las revisiones trimestrales que preceden a los desembolsos. Ese periodo va a ser de dos años y medio. En donde lo que ocurre es que cada misión, estas tráficas que en todos los países, que siempre, durante toda la historia, hace el Fondo Monetario, vienen, verifican que se esté cumpliendo el entendimiento, el acuerdo final, y se generan después de cada una de esas, el desembolso por el monto pactado de acuerdo al cronograma de desembolso. Esos son dos años y medio. Ahora, el plazo para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!